Precaución Precaución que llegaron los cuerdos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerdos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo, sé que tú andas buscándolo Dale, metelo hasta abajo y levántalo O dejaste mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te suba el líquido Yo no soy timido, ahora puse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully En medio de detención te voy a pasarte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli Hey, what, 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 yeah Precaución que llegaron los cuerdos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerdos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, 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 yeah Duro, yeah Duro, oh Duro, yeah Duro, fire baby, yeah Recuerda que soy una tierra de esa tu naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una tierra por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así es el juego, tú me entiendes ¿Cómo te gustan los problemas, qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas ¿Cómo te gustan los problemas? Así es el juego, tú me entiendes No te ilusiones, ¿qué? Mundo con malas intenciones, tío Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Lo que quieren nace Lo que quieren nace Turo, turo Oh, duro, yeah, duro Prestige 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 Gracias.